¡Uy! ¡Uy! Gente mala del tirón. Y te han matado. Que bonita forma de empezar. Bueno, lo primero. Hola a todos. Estamos en un nuevo vídeo de esto, de abierto hasta el amanecer. Retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior, que no sabía yo que era tan cerca de la muerte, pero parece que sí, que así es. Pero, que me estás disparando desde... ¡No, no! ¿Qué pasa? ¿Que me he cruzado en tu camino y me has pegado un tiro? No lo sé, pero aquí hay un montón de cosas. ¿Por qué hay tanta cosa? Es que el juego me va a obligar a pelear. ¿Quién me ha matado? Si puede saberse. Es que no comprendo nada. ¿Por qué he pasado de 100 a 1? Nada más empezar. Yo quiero enterarme. Me habrá disparado uno de estos. Ahora empiezan los líos. Ahora empiezan los líos. Sí. Vaya, que toca batalla y por eso me han puesto tantas cosas aquí. Sí. Qué cosas más chulas hago. A veces doy volveretas y todo. ¿Guardo deprisa? Vamos a guardar deprisa y corriendo. Porque ya hemos matado como... 8 malos. Esto hay que celebrarlo. Como un buen guardado. ¡Safe! Ok. Bueno, ya sabéis cuál es el plan. Estar aquí 15, 20 minutitos. Un poco de pum pum, pam pam. Y ya está. He guardado. He llegado a guardar. Creo que sí, pero... Yo creo que sí he guardado. Pero voy a hacer... No, no, no. Sí que sí que he guardado. Reanudar partida. Mecánicos. Está muy oscuro. Yo en mi monitor lo veo todo oscurísimo. Luego aparte... El juego sigue igual de oscuro en mi ordenador. Pero yo le... En edición os lo pongo un poquito más. Menos mal que he guardado en ese punto. Porque no me está gustando nada esto. Puede ser que lo que ha pasado antes es que he matado a un mecánico. Y al juego no le gusta nada que mate mecánicos. No me escupan ni me patees. Monstruo de laverno. Sigo, 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 sigo. ¿Tú? ¿Por qué están allí? Nada de prisioneros. Quiero que alguno se... Que le pueda sacar el juguillo y curarme, ya sabes. Más por allí. A ese, a ese. Sácale corriendo el jugo. ¡No! La has cagao, la has cagao, la has cagao. La has cagao. Mira, si me matan me voy a alegrar un montón. Me voy a alegrar. Cargar el arma. Tío, ¿por qué no muere nunca? No es normal. Esta gente no era tan resistente. A ver si es que hay que darle en otro punto. Madre mía, madre mía, madre mía. Ah, que tiene como casco. Entonces hay que darle en el cuerpo, ¿no? Para uno que intento darle en la cabeza y resulta que no, que no es ahí. Pues nada, cambiamos de arma. Tengo, ya sé cuál es el arma que cogí en el capítulo anterior. Es como un lanzacohetes o algo. No debería gastar metralleta con vosotros. La metralleta es demasiado valiosa. Me piro. Health, por favor. ¿Qué? ¿Ya ha pasado todo? Vete aquí a coger algo que hay. Sí. Vamos, 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 vamos. Para esto tengo que estar cerquita. Guay. ¿Quién más? Ahí viene uno volando. Otro de pie. ¡No! Que es que da patadones. Míralo. Me voy, me voy, me voy. Me voy. Aquí faltaría un musicote. ¿Por qué tengo que estar yo aquí pegando tiros en silencio? De verdad, ¿no veis que así no hay ambiente? Señores del juego. Que por otra parte mejor. Que así me libro de copyright y tontería. Pero... Vamos, ahora le he pegado en la cabeza la muerte. Yo no entiendo nada. Tenemos que alargarnos. ¿Qué eso haré? Debería guardar. Nos vemos en el almacén. En el almacén. Esa es la misión. Mira, ir al almacén. No, ¿no lo veis como un poco socio? Ahí, pum, pum, pum. Y no hay un chon, 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 chon. No sé. ¿Qué ha pasado? Voy a subir un poquito el volumen. Y le hago un guardado a esto. Estamos ya como en otra fase. Guardar. Continuar. Sí. No sé yo si seguir con la escopeta. Es que no. No es la escopeta, ¿no? Pistolilla. No sé si tú eres malo. No, no, no. Te he pegado un tiro y no eres malo. O si eres malo. ¿Eres malo? Sí, eres malo. ¿Por qué no ibas a ser malo tú? Uy, mira. La cabeza. ¡Qué linda! No me la puedo llevar. En el cinturón. Como en... ¿Cómo era este juego? Por favor, se me ha olvidado. ¿Cómo se le va a olvidar el juego? ¡No! 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 ¿Cómo se llamaba el juego el tío este? Va, da igual, da igual que... Bajo presión no te va a venir el nombre y... No. Ya ha cruzado al final. ¿Y ahora qué? No era por aquí. Ahí brilla algo. Coge, coge, coge. La puerta tiene que estar cerrada. No dejes pasar a los vampiros. Yo no dejo pasar a los vampiros, chica, pero... Mira. Yo no sé por dónde ir. Maldita sea, pues sí que hace calor. A veces me esquivan muy bien. Tendré que utilizar todas mis misiones. Bien. Esto te lo han puesto aquí, adrede, para que tú hagas esto. Que avance, retrocedas, avance, retrocedas. ¡Ay! ¡Uy! Ahí viene uno muy tocho. Vale. Su cabeza no funciona. Tenía que haber aprovechado con este. Cuando ha asomado la cabecilla. Bien. Tío, pero... Mi pistola, mi munición, no... Está desapareciendo poco a poco. ¡Uf! No, tío. Por favor, señora del pinganillo. Yo ya me he cargado a todo y aquí no sale gente nueva. Sí. Aquí hay gente nueva. Bien. A tope de vida ya. A este ponte algo mejor. ¡Uf! ¡Uf! ¡Que te enviste! ¡Uf! Esto es de ir a un lado y a otro. Ya está, está abierto. ¿Qué? ¡No! ¡Dios! ¿Por qué? Por la espalda. ¡Qué susto! Y me ha quitado dos de vida. O no. O ya estaba yo a 98. ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Quiero saltar! ¡Quiero saltar y volver! ¡Y no había guardado! ¡Quiero saltar! ¡Quiero saltar! ¿Hola? Suena un ruido muy chongo cuando paso por aquí. He llegado a dudar que haya un invisible o algo, pero... No, 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 no. Bueno, vamos a la siguiente zona. Por cierto, que ya he recordado el nombre del juego que no me salía. Manhunt. Manhunt. En ese me podía colgar las cabezas del cinturón. Voy a probar este nuevo arma. Acabo de guardar. No pasa nada si me matan, ¿vale? Pero no es aquí. No es aquí. Es en el otro sitio. Vamos, 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 vamos. Es que yo creo que es como un lanzagranadas. Y me voy a matar yo solo. ¡Ahí! ¡Ah, no! Es un lanzallamas. ¿Y tú eres bueno o eres malo? Cámbiate. Arma. Pístola normal. Tú estás tocado. ¡Uy! ¡Es súper malo! ¡Hijo de pu! Esto, esto es lo que yo voy a tirar ahí. Vale, entonces el lanzagranadas era esto. Y lo otro era un lanzallamas normal y corriente. De acuerdo. Me ha dado, pero mira, mira que bien estás. Aquí hay health y health. Y yo me voy a tomar uno rápidamente. No, no, que me quiero ir, que me quiero ir. Rápido, pistola, pistola. Tío, ¿cómo que ya, ya, ya? Vete. Pero, es que claro, cuando estás súper cerca, no le pegas tiros. Estoy harta de este juego. Y por eso hago este vídeo. ¿Qué es eso? ¿Es una vampira sexy? ¿Sí? Sí, parece que sí. ¡Madre! Pero bueno, no se le ve el potorrillo, ¿no? No se le ve. Aquí en mi monitor está súper oscuro y se ve todo negro. Es que si no, le voy a tener que poner una censurilla o algo. Tío. ¡Uf! Vampirillos normales. Pero es que escupen. Mira, mira, cámbiate el pistolón. Porque esto es un despropósito. Escopeta. ¿Cómo que ya, ya, ya? Es que no entiendo por qué ya no dispara. Ahora sí. No des volteretas. Ni me escupas. Nada, me voy a tomar otra curación. Bueno, todavía no. No he guardado, no he guardado. Ya sé que estoy en súper peligro. Pero prefiero un mal guardado que un guardado que no exista y luego me arrepienta. Así que reanudar. Y seguimos. A este le puede sacar jugo. ¡Bien! Ya vale la pena vivir. Ya, de hecho, lo que debería es guardar. Pero si acabas de guardar, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Pero es que yo quiero, ¿sabéis? Estar mejor de vida. Estar mejor de vida. Y en buena posición. Y en buena posición. No, tranquilos. No voy a guardar otra vez. ¿Tú te disparo? ¿O vas a ser mi esposa? No, no, creo que esta... No está por la labor de ser mi mujer. No saltas tanto como otros, ¿eh? Se creen muy saltarina, pero no saltas tanto. Hay gente mucho peor que me he tocado en este juego. Ahí, en todo el ano. Bien. 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 Mírala, como huye de mí. Hay otro aquí. Juguito. Aquí. Aquí. A lo mejor debería coger otro tipo de arma. La metralleta y hacerle ratatatatata. Con esto no creas que estoy haciendo mucho. Vale. ¿Cuál era la metralleta? ¿El 6? No. ¿El... No. Lanzallamado. Sí. Esto me parece muy bien. ¡Ja! No quiero gastar mucha munición. Tío. Si esto tiene un contador de vida, la mujer esta tiene que estar ya para palmarla. No sé si hacerle otro punto de guardado. No vaya a ser que algo te mate sin venir a cuento. Que capaz de son. Que ahora la tía se saca un lanzamisile y me revienta. Confirmamos, guardado. Reanudamos. Esa se ha quedado vivo. Fuf. Es que vuela la munición aquí. ¡Ja! En todo el cabezón. Sí. Pero no has muerto, tía. ¿No has muerto? ¿Ya sí? A mí no me habría importado, eh. Casarme contigo, pero... No, 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 no has querido tú. Oye, ¿por qué no puedo pasar? Hay como un muro invisible. Ah, vale. Que había una puerta de cristal. Y yo no puedo pasar. ¿Ves? ¿Ves? Aquí todo te mata sin venir a cuento. ¿Y qué más? ¿Qué más hay por aquí? No estoy muy mal de vida. Guardamos otra vez. Ya está, porque no quiero volver a matar a las mujeres. Ya como una vez, basta. A ver qué me sale aquí. Cambiamos de arma. Que no ando sobrada de munición. ¡Uh! Prefiero primero los que disparan. ¡Qué odio que te pongas a disparar cuerpo a cuerpo! Estaba intentando disparar al barrilete. Por si el barrilete explotara. Me habría hecho ilusión, pero no. Así que yo no intento nada más. ¡Eh! ¿Jugo? Sí. ¡Uy! Uno que vuela, uno que vuela, uno que vuela. Duración. Yo creo que tengo ya acumulados ocho o nueve. ¡Health! ¿Dónde estás? Ya está. Ya está. Hay que quitarse a la gente que dispara de encima. ¿Y ahora qué? ¿Sigo mi camino? No, no puedo seguir mi camino porque esto no se abre. ¡Eh! ¿De dónde sales tú? ¡Este es ahí metido en los contenedores! ¿Por qué? No veo nada. Yo lo veo todo negro, pero seguro que en vuestros monitores se ve divinamente. Quiero seguir. Me están disparando. Me están disparando. No sé si curarme. Voy a investigar todo esto. A ver si hubiese más curación. ¿Qué tengo un montón? ¿Sería racanear si no me tomo uno ahora? Teniendo de sobra. No veo nada. No sé de dónde me está saliendo todo eso. ¡Eh! Muy cerca de aquí. Cúrate. ¡Uy! Estás ahí. Claro. ¡Health! ¡Me he curado! ¡Me he curado! ¡Me he curado a tiempo antes de morir! ¡Me he curado! Y ahora me meto yo aquí. Y nadie me descubre. Tío, que no veo nada. Está todo negro en mi monitor. Os voy a poner una muestra de cómo lo veo yo. Antes de toquetear el brillo. Están disparando al bicho este. O sea, hay un mecánico bueno, creo, ahí. Disparando al malo. Y ya ha muerto. Entonces tú no me vas a disparar a mí. Soy gente buena. Soy gente buena. Pero tú no eres bueno. Perfecto, perfecto. Son mis amigos los mecánicos. Buenos y lindos. ¿Y ahora qué? ¿Guardado? Aquí hay una luz verde. No tengo ni idea. Yo solo veo una luz verde. No veo nada más. Madre mía, la oscuridad. Y si me apago la luz. No, sigo viendo igual de oscuro. ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? No lo sé. Porque como no veo nada. Es todo a ciegas. Mecánicos. Tenemos un problema. Pero un buen problema. No veo por dónde voy, ¿vale? Y si no veo por dónde voy. No voy a ningún sitio. Sigue. ¡Oh! 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 ¡Tú no eres un mecánico bueno! ¡Tú eres súper malo! ¡Oh! Y claro, vosotros lo veríais ahí claramente. Pero a mí me he comido el disparo sin ver a nadie que lo provoque. O sea, que no, que no, que no. Ha sido horrible. Sigo sin poder salir. Hago chuf chuf aquí. Mecánicos. Ese está siendo el mayor desafío que me he encontrado hasta ahora. No ver un carajo por dónde voy. Bueno, y cuando me perdía también. ¡Me perdí! ¿Qué? ¿Otro? Vale, vale. No va a ser. Vale, vale. Están ellos ahí ocupándose. A mí nadie me está haciendo nada. Anda, ayúdales. Que todavía se muere un mecánico. Y tú pagas el pan. ¿Qué es esto? Hay alguien ahí acurrucado, ¿verdad? Se ve. Se ve como alguien ahí acurrucado. Confirón. Vamos a ser guardado. Reanudamos. Y ya en breve lo dejamos. Ya sé que habrá sido muy corto. ¿Tú eres alguien? No sé si eres alguien. Se ve ahí como... Sí, es una chica. Y esta es mi defensa y mal. Cuidado, no le de dejar esa ningún mecánico por error. Es preferible que ellos sigan ahí haciendo su trabajo. Vale, este es el cura. Esta creo que es la chica en cuestión. Que se ha hecho una bolita sin saber qué hacer. Este es un malo. Y estos son los mecánicos. Bien. Pasamos del nivel, creo. Ya está, ¿no? Chicos, ahora como que... Sí que se va a abrir la puerta y todo esto. ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¡Un bicho! ¡Es un bicho! ¡Oh! ¡Era un perro vampiro! ¿Me curo? ¿Estando a 50? Esto hasta que no esté yo a 20 no va al gasto curación. ¡Oh! ¡Perritos! ¡Que ahora hay perritos! ¡Son invisibles! ¡Perritos invisibles! ¡Alimañas! Tú verás que le vas a disparar a la puerta. Cuando queráis... Sí, está siendo un capítulo muy raro. Bueno, pero si esta gente ya se ocupa, yo no tengo que hacer nada. Bueno, como ahora parece que solo son perros, perros, perros... ¡Oh, tío! ¡Escupetón! ¿Hay alguno más por aquí? Ya está, y así le voy quitando yo trabajo. No son tan, tan invisibles. Solo un poquito. ¿Se les ve? ¡Uy, cuidado! ¡No me asustes tú, compañero! ¿Y a qué le están disparando tú ahora? ¡A nada! Mira, mira, mira. No sé por dónde seguir. La gente sigue ahí disparando. Esto está bloqueado. Mira tu... Vida. ¿Ya está? ¿Cuántos más va a haber? Tú estás tocado, no. Porque te están salvando el culo los mecánicos, que si no... Vaya fracaso. ¿Qué me quedo aquí? Dios. Los chicos son infinitos. No paran de salir. Ya está. Yo confío en que cuando dejen de salir... Va a haber algo que se pueda abrir. O quizá no. Dios, ¿me salváis, por favor? Están saliendo de aquí. El contenedor. ¡Ah! Que me dejes, que me dejes, que me dejes, que me dejes. Que no, 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 que no. A lo mejor sí que se ven perfectamente en vuestros monitores. Yo los veo como medio transparentes. A lo mejor no. A lo mejor pretenden ser visible. Pero, claro, como mi monitor no da para más. No vemos. Mira, sé que hay uno retorciéndose. Pero es que si le pego un tiro, mato al mecánico. Esto es surrealista. Yo no entiendo nada. ¿Qué? ¿Ya, ya, ya? Por favor. Por favor. Ya está bien. Ya está bien. Uy, mi vida. Madre mía. Ahí. No párame de salir. Yo creo que estoy haciendo algo mal. Porque no tiene puto sentido. Tú eres un monstruo. Tú eres un monstruo. ¿Por qué no has tan manifestado antes? ¿Qué hacías ahí? Es que hasta que no matara a este no iba a seguir. Y estaba bugueado sin salir. Y me salían perros infinitos. ¿Por qué? Pues menos mal que me ha dado por darme una vuelta. Vaya, vaya. Muy buena, señoría. ¿A qué debemos el honor? Nunca había estado tan contento de verte. ¿Quién eres? No te vayas a mear encima. No veo nada, no veo nada. Es como una tumba. Tenemos un montón de munición. Podemos intentar... Vamos a morir todos. Aquí está la llave del ascensor de servicio. ¡Bien! La llave del ascensor de servicio. Genial. Pues toca irse. Al ascensor de servicio. Bueno, 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 bueno. Chicos, vosotros os quedáis ahí batallando. Yo guardo y despido del YouTube. Y ya el próximo día pues seguimos aquí. Avanzando hacia el ascensor de servicio. Pues eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos el próximo día. Que vaya bien la cosa.